¡Muy buenas chavales! Soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Mira, si os me pongo así parece que tengo un tupe más grande todavía por la imagen de atrás Pero bueno, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a sábado, sabadete, ¿y qué es lo que tocan los sábados sabadetes? Pues no hacer nada, perfecto, así nada, un placer, me vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Que era broma mi gente, toca un reaccionando en este caso de Jaeger Hinseltuk El tío está ahí a tope Así que venga, vamos a dar un poquito de caña a esto Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Porque el título promete, dice, el nuevo, nuevo, entre comillas Rappel, o animación de Rappel, es súper divertida Pues aquí estamos, así que venga Wait, wait, a ver, a ver Voy a dejar un poco de voz Ahí está, perfecto Dice, bueno, salta a través de la ventana, bla, 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 bla Pues bueno, vamos a ver aquí lo que viene siendo el circo del sol, ¿vale? Porque ya lo he visto antes, estaba ahí en el cuarto de baño echando mis cosas Toma y mira, mira, ole la voltereta La verdad es que, no me engañaros, pero esta temporada está siendo un descontrol de bugs, ¿eh? No me engañaros, así de errores Por suerte, y eso espero Que, bueno, espero que arreglen todos y cada uno de ellos, la verdad Porque imaginaros esto así, mira Y por cierto, para la gente que me dice Caramelo, ¿por qué en PC4 todavía no tenemos la nueva operación y en PC? Sí, compañero, aquí tampoco la tenemos, ¿vale? Pero estos son los TS y aquí estamos pues para probar las cositas Toma No, espérate, al final va a llegar a su casa Va a llegar con Papá Noel, tú, madre mía ¿What? Eh, va volando, ¿no? Wow No, ¿eh? ¿no? Sí que hay errores, sí Hay un par de errores y tal Ese fuce sería yo, tal cual, ¿eh? En plan, espérate, voy a agacharme para que no me maten Ahora, aquí estoy super a salvo Muerto, a tomar por saco Tal cual, ¿eh? Se ha confundido botón, yo creo, ¿no? Sí Maravilloso, maravillosa jugada, la verdad La verdad es que el tío es un cracks Se nota que el tío sabe lo que hace Se mata, ¿verdad? Tío, ¿qué pasa? ¿No es capaz de coordinarse? A buenas horas, ¿sabes? Todo por imitar aquí a The Ghostly Noob Con ese truco de hace ocho meses, madre mía Un poco sordo también estaba el amigo, ¿eh? También te digo La Alibi, me refiero La han destruido y se queda parado igualmente ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Cobre 10? Sí, es Cobre 10 por lo menos, ¿eh? Madre mía ¡Wow! Lo digo por los defensores y por todo, ¿sabes? Que no se enteran de que están pantando, ¿sabes? Bueno, espérate que también hay line del otro Wait a minute El Cubra Cubra 2000 ¿A que se mata el solo? ¿Qué cojones, tío? ¿También? A ver, también es cierto que no creo que sean todos estos bugs De hecho, no lo son, ¿vale? De esta temporada Muchos son rescatados de otros tiempos, ¿eh? Eso ahí como, como... Pelín ahí, échale una mano aquí a... A la nueva operación Que sí, que está con muchos errores y tal Pero está en un TS Está en un servidor para eso Para que se pongan los errores Madre mía, mira los cuatro Se matan todos, ¿verdad? Menos más Porque si es por el recluto hubieran muerto todos Vaya... Vaya Pacos, tú Vaya Pacos Ahí va ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo? A ver, a ver O sea, mira Aquí le da la habilidad Pero pone... El escudo flash Está inhibido Porque tiene justo un muto abajo Caramón, eso es esto Perdón, fin de semana Buen fin de semana a todo el mundo, ¿vale? Que no me interesa yo Que os aburrís este fin de semana O que no lo pasáis bien Hostia, si la Zofía ¿Qué hace? Otro hierro 20, ¿sabes? Madre mía Wow Tiene que atravesar dos paredes Justo, dos paredes Qué fuerte, ¿eh? Ahí va, que no la he visto plant... A ver Ahí va la puntería Va a decir Que no la he visto plantar Claro, si es atacante Su compañero plantando Estos momentos los he vivido yo Y son del plan Joder, espero que muera, ¿vale? O sea, espero que muera ya Porque vaya vergüenza estoy pasando Hostia, me está dando algo, ¿eh? Sí, sí, era hacker Tiene ambos Ah, impostos Sí, sí, sí Apenas ha tardado cuatro minutos, ¿sabes? Hacer eso Pero sí, sí Merece mucho la pena Pues este me gusta Ese truquillo me ha costado A ver, para abajo, ¿no? Hacer agujerito Muy, muy limpio Muy clean Oh, y le pega en la cabeza, tío Oh, my God Inhuman reaction Inhuman reaction Ok, bro Pero gente, ayer me acosté Y lo mata, madre mía Ayer me acosté A las nueve de la noche Madre mía Necesitaba descansar Me sentía súper agotado Creo que es el peor Blitz Que he visto en la vida Sí, definitivamente Es de los peores Blitz Que he visto en la vida Ah, el reto del Meet y Marley, ¿no? No sé, me parece Ah, sí, bueno Lo he hecho Me acosté a las nueve de la tarde Porque Bueno, a las nueve de la noche Estaba súper cansado Me encontraba súper Súper cansado Necesitaba un día así De descansito Por eso no hemos tenido Estos últimos dos días directos ¿Vale? Ah, no se puede mover Y eso Ayer me acosté Madre mía Este Sigo todavía pensando En qué ha sido eso ¿Vale? En plan Eso existe O sea What the fuck Is this shit, bro? Se me atrapa Hostias ¿Pero esto qué es? Wow Madre mía, ¿no? Eso es Cobre 14.000 Por lo menos El tío sordo Y obviamente Estas son las típicas personas Que, bueno Son las típicas personas En consolas Que Que escuchan por la tele, tío Que no tienen auriculares Todavía sigo pensando En 2020 Cómo puede haber gente Que haga eso Pero bueno Que básicamente Con casi todo Te vienen ya unos auriculares ¿Sabes? Pues sí La conexión es tremenda, amigo Tienes la conexión Tengo guapa 5.000 de ping Pues normal Mira, 8.000 Ah, al final se coge Y lo tira Normal Pues vaya Yo no haría eso Yo me llevaría a la baja Anda que no Espérate Juego das tope pros Vale, vale Gua, gente Tengo sed Y tratarse Vale, es muy importante Gua, hace mucho Un juego de reina Algún día esto Trae una partida de reina Gente Por cierto Os traeré la vida del cobre En esta nueva temporada ¿Vale? En Shadow Legacy Que viste mucho comentario Diciendo Nadie, totalmente nadie Caramelo Shadow Legacy Como se dice Pues era así No, amigo No crees Shadow y la sombra A tope Y el Legacy Pues eso Muy bien, muy bien Qué bien, oye Vaya guanta A tope Pa, 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 pa Muy bonito Y de go play casual La verdad es que sí Vete a jugar casuales Madre mía 4-0 La verdad es que sí Todo rata al otro ¿Sabes? Metiéndose con él Ahí en plan Que vais 4-0 No sé qué Vete a jugar casuales Para el auto No sé qué Hostia, pero ¿y este foo? ¿Esto que es consola? No ¿Cómo tiene el foo Tan cerca? Madre mía Estoy nervioso Madre mía No te nervioso Tú Ahí Mira Para adelante y para atrás A tope Casi se la lía Pero muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se ha enamorado Primo Se ha enamorado Esto es el first day De los drones A ver Se va a poner aquí arriba Del ventilador ¿No? Sí Vale Ahí va Oh Yes Boy Ahí va Se ha bugueado No puede disparar Yo creo ¿No? La puede disparar Pero no salen los tiros para afuera Mira que lo pegas tú Se ve que está pegando No pegas las cosas Ah pues sí que puede disparar Tira cosas tú Aprovecha el bug Hombre Como dijo el gran Willyrex a tope Hostia Esto en verdad para plantar Es la Es broma No lo hagáis Me lo apunto Uno versus tres Los otros han plantado Pues muy interesante Oye Bueno aquí sigue el Jäger Tú a los 6 grados Es como yo en los vídeos O sea Ahí lo que sea de fondo Y yo ya a mi puta bola ¿Sabes? ¿Han ya acabado? Joder macho Que rápido se me acaba hoy Mi gente Un placer Buen fin de semana a todos Hoy igual me pongo a hacer directo No sé muy bien de qué No me apetece últimamente jugar a nada La verdad Estoy ahí en plan muy chill También que estoy muy cansado Pero bueno Adiós ¡Suscríbete al canal!